Hola, mi nombre es Esteban Daniel y hoy te voy a hablar de 8 medicinas produidas con alcohol. Si usted está tomando algún medicamento, ten cuidado. La mezcla de ambas sustancias puede hacer que la medicina pierda su eficacia. Tomar alcohol mientras está bajo el tratamiento médico podría tener un efecto negativo en los síntomas o la enfermedad misma. Las personas mayores corren en un alto riesgo de intoxicación de alcohol porque toman más medicamentos que los jóvenes y son más susceptibles a los efectos de la bebida por el envejecimiento. También disminuye la capacidad del cuerpo para metabolizar el alcohol, por lo que sus efectos negativos se sienten con mayor rapidez y permanecen más tiempo en el torrente sanguíneo de un adulto mayor. Conociendo cuáles son los medicamentos que interactúan peligrosamente con el alcohol y los efectos secundarios que podría tener el zumo en nuestro cuerpo, seremos capaces de evitar terminar en el hospital en estas fechas. Esas son las ocho medicinas que no deben mezclar con el trago según el sitio LibSense. 1. Antidepresivos. Si se combina con alcohol, ralentiza el sistema nervioso central que afecta al cerebro y deteriora las habilidades del pensamiento y el estado de alerta. Esta combinación también puede hacer que la gente se sienta más somnolenta y disminuir su capacidad de juicio, así como su coordinación en tiempo de reacción y si esto era poco puede empeorar el sistema de la depresión. Quienes toman una clase particular de antibióticos llamados inhibidores de la monominaxidasa deben evitar el alcohol por completo. El alcohol puede interactuar con esos medicamentos y causar un aumento de la presión arterial. 2. Anticonceptivos. Más alcohol reducen el ritmo del cuerpo femenino. Como resultado, una mujer puede sentirse intoxicada mucho antes. Aunque el alcohol no reduce la eficacia de las píldoras anticonceptivas, la bebida puede tener otras secuencias negativas. Para las mujeres, según Hélder Stacey, profesora de farmacología clínica de la Facultad Farmacológica de Filadelfia, el exceso de alcohol puede afectar la toma de decisiones de una mujer y reducir su inhibición sexual. Si se emborracha, puede olvidar tomar la píldora o decirle a su pareja que use un condón, señaló Hélder. Si te parece poca cosa, recuerda que la píldora no previene las enfermedades de transmisión sexual. 3. Medicamentos para el corazón y la presión arterial. Se cree que el alcohol reduce los efectos de los bloqueadores beta que se encuentran en los medicamentos que ingieren las personas que han tenido ataques de corazón o que están en un tratamiento de insuficiencia cardíaca, dolor en el pecho o ritmo cardíaco anormal. Por lo tanto, los expertos recomiendan que las personas que usan estos bloqueadores eviten consumir alcohol. Para los que toman la enzima angiotesina, los inhibidores de ACE, debido a la hipertensión y ataques cardíacas y accidentes cerebrovascular, el alcohol puede causar que la presión arterial baje demasiado, dijo Hélder. Cuando la presión arterial cae, una persona puede sentirse mareada, aturdida e incluso puede desmayarse. Dado que el alcohol agrava los efectos de los inhibidores de la ACE, lo mejor es evitar beber mientras se esté tomando dicho medicamento. Cuatro, medicamentos para reducir el colesterol. Las estatinas tampoco se llevan con los tragos. Si se está tomando este tipo de fármaco, lo mejor es moderar el consumo de alcohol, lo que significa una bebida al día para las mujeres y hasta dos para los hombres. Una bebida es considerada 350 miligramos de cerveza, 150 miligramos de vino o 45 miligramos de licor. La precaución más grave es para quienes deben reducir el colesterol y tienen una historia de consumo excesivo de alcohol. Cinco, medicamentos para la diabetes. El alcohol puede causar niveles bajos de azúcar en la sangre hasta 24 horas después de su ingesta. Para mantener los niveles de azúcar en la sangre estables, se recomienda comer algo antes o mientras está viviendo. No obstante, algunos medicamentos para la diabetes podrían no combinar bien con el alcohol, ya que reduce el azúcar en la sangre, dando lugar a efectos secundarios peligrosos. Uno de estos medicamentos es la metformina, que se relaciona con un efecto secundario poco frecuente, pero potencialmente grave cuando se ha estado bebiendo en exceso. Esto provoca una acumulación de ácido láctico en la sangre, dando como resultado náuseas y debilidad. Los fármacos utilizados para tratar la diabetes como la cloropropamida y otras sulfonilurias también pueden interactuar ocasionalmente con el alcohol causando mareos, náuseas, enrojecimiento en la cara y muy bajo nivel de glucosa en la sangre. 6. Medicamentos de reflujo gastroencefágico y úlcera. Grandes cantidades de alcohol pueden relajar el músculo que se encuentra en el estómago y el esófago, aumentando el reflujo ácido. Esto podría reducir una sensación de ardor en la parte superior del pecho y un sabor amargo en la parte superior de la boca. La bebida y los fármacos pueden empeorar la acidez estomacal. Cuando se está de vacaciones o en ocasiones especiales, distinguir lo que causa el malestar es todo un reto. El alcohol puede irritar y erosionar la mucosa del estómago y el esófago. También puede aumentar la cantidad de ácido estomacal producido, empeorando el ácido y los síntomas de la úlcera péptica, lo que retrasa la capacidad de desanación. 7. Analgésicos. El alcohol intensifica el efecto de algunos medicamentos hacia el dolor. Si no, si lo que estás tomando es paracetamol, sientes fiebre. Otros remedios para el dolor de libre venta como la aspirina y el ibuprofeno son generalmente seguros cuando se consume alcohol. Moderadamente, Dania Cato, farmacéutico y practicante en investigación de servicios de salud de la Universidad de Brown, en Providencia, advierte que debido a que la aspirina y el ibuprofeno pueden incrementar la irritación del estómago. Al igual que el alcohol, es mejor abstenerse de beber en exceso para evitar las posibilidades de úlcera y sangrado en el estómago. Al beber debe evitarse el tomar medicamentos para el dolor que solo se vende con receta médica. Incluso los opioides como Bicodin y Oxycontin, el alcohol pueden aumentar los efectos secundarios sedantes de estos narcóticos. Lo que aumenta la fatiga y causa presión arterial baja. La combinación de alcohol y estas drogas también pueden afectar el pensamiento y las habilidades motoras, así como problemas respiratorios. 8. Pastillas para dormir. Imposibles de combatir. El alcohol puede aumentar los efectos sedantes de los medicamentos para dormir, suprimiendo ciertas partes del cerebro y causando sobrenolencia severa y mareos, lo que aumenta el riesgo de caída, lesiones y accidentes de tráfico. El consumo excesivo de alcohol mientras se está tomando, este fármaco puede reducir la presión arterial a niveles extremadamente bajos y causar problemas para respirar. Aunque beber puede hacer que usted se sienta cansado, también puede alterar los patrones normales del sueño y originar que se despierte más a menudo durante la noche. Si bebiste, espera al menos 6 horas antes de tomar pastillas para dormir. Recomienda Kato.